...mineros aquí en la provincia de Catamarca. Bueno, doctor, me imagino la expectativa, todo lo que se está llevando a cabo para esta jornada. Buen día, antes que nada. Sí, efectivamente, como usted dice, ahí hubo mucha expectativa, porque es la primera vez que en nuestra provincia los catastros mineros de todo el país se encuentran participando de este evento. Ha sido una idea muy auspiciosa la del catastro minero de Catamarca, que a través del ingeniero Zaragusti, como jefe que es del registro gráfico, se pudo plasmar, dado el apoyo que ha tenido, por supuesto, su iniciativa, y enriquecedora. Obviamente nosotros estamos participando en el aspecto legal de lo que es el catastro minero, pero también y fundamentalmente este evento se centra en lo específico que son mediciones, números y demás, que ahí nosotros, por supuesto, poco conocemos. En este caso y en la jornada de hoy, ¿cuáles son los temas específicos? Los temas específicos son una disertación mía sobre el tema de pedimentos mineros, pertenencias, inconvenientes que se plantean diariamente en el juzgado sobre las superposiciones que se producen a veces en los pedimentos de las minas y posteriormente los representantes de la provincia de Jujuy van a exponer sobre su realidad particular en esa provincia. A la tarde ya culminarían estas jornadas, que ayer, por supuesto, fueron muy intensas, con los talleres y las conclusiones que se realizan a la tarde. ¿Se espera la llegada del ministro mayoral? Mire, como no estoy a cargo de la organización, no conozco, no escuché ningún comentario al respecto, la verdad que no sé. ¿Se tuvo participación de cuántas provincias en este encuentro? Mire, si bien, le vuelvo a repetir, no estuve en la organización porque estoy participando como expositor, acompañando esta iniciativa, pero creo, de acuerdo a lo que conversamos con los organizadores, con el jefe del Catastro Minero, que hay aproximadamente 12 provincias argentinas que con muchas inquietudes están participando. Bien, muchísimas gracias.